Hoy nos acompaña el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, don Enrique Osorio. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿cómo valora los hechos de ayer en la Universidad Complutense de Madrid? Los hemos visto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo estuve allí y la verdad es que me dio un poco de pena, sinceramente. La universidad debe ser un sitio de conocimientos, de ciencia, de investigación, de innovación, por supuesto también de debate, de ideas, ¿no? Y lo que vi es unos jóvenes y profesores desgraciadamente adoctrinados en las ideas de las izquierdas, contando unos mantras sobre la sanidad pública, la educación pública, pero sin ningún tipo de argumento. Simplemente son los mantras que utiliza Podemos y que utiliza el Partido Socialista en esa materia. Me pareció muy triste que tuviéramos que llegar allí con furgones de la policía, con un helicóptero. En fin, que estas personas monopolicen las universidades y que intenten expulsar de ellas aquellos que no tienen el mismo pensamiento único de la izquierda española, ¿no? O sea, que fue una sensación, sinceramente, de tristeza. Buenas tardes. Son muchas las voces que apuntan a una instrumentalización de la universidad pública por parte de la izquierda. ¿Usted, como consejero de universidades, está de acuerdo con esto? Por supuesto que sí. Esto la presidenta lo ha contado, como desde hace años, desde hace mucho tiempo, pues hay una serie de profesores que creen que, bueno, que aquello es su cortijo, producen nombramientos a dedo, y, bueno, pues se piensan que allí lo que se va es a adoctrinar. Y allí no se va a adoctrinar a nadie. Allí se va a adquirir conocimientos, adquirir competencias y, como digo, innovar, investigar la ciencia. Y eso no puede ser, no puede ser. Así que yo creo que debemos responder a toda esta agresión de señalar a políticos, a periodistas, artistas que no comulgan con ese pensamiento único y lo que tenemos que hacer es estar presentes en las instituciones y que la educación, tanto no universitaria como universitaria, es una adquisición de conocimientos y nunca un adoctrinamiento político de nuestros jóvenes y de nuestros niños. La señora Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación, perdón, ha hecho unas declaraciones y ha hablado sobre la financiación de la universidad, de las universidades en la Comunidad de Madrid. Queremos que las escuche con nosotros y ahora las comentamos. La Comunidad de Madrid es la comunidad que peor financia las universidades de todo el Estado español. Y esta corresponsabilidad la exigimos y la pedimos continuamente cuando trabajamos entre administraciones, porque si no, no vamos a poder arreglar el sistema. La Comunidad de Madrid es la que peor financia a las universidades. Son las palabras de la ministra de Ciencia e Innovación. ¿Qué opina sobre eso? Esos son los eslóganes que desde el Partido Socialista, desde el gobierno de Pedro Sánchez, lanzan una y otra vez atacando a la Comunidad de Madrid y mintiendo. Mira, hay un dato que está muy claro. De todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que son aproximadamente 25.000 millones de euros, dedicamos el 4,5% a universidades. Es decir, de toda esa masa de recursos, el 4,5% a universidades. ¿Cuál es la media de las comunidades autónomas españolas? 1,7%. O sea, cada comunidad autónoma en media de su presupuesto dedica 1,7% a universidades. Nosotros, el 4,5%. Cataluña, el 3,1%. ¿De dónde saca la señora ministra, que somos la que peor financiamos las universidades? Es una buena pregunta, pero no solo la señora ministra, también los alumnos, los que se manifestaban, claro, decenas, no todos los alumnos de la universidad, pero los que estaban, bueno, pues propiriendo esos insultos, haciendo ese boicot, aseguraban, con los que hablamos, que lo hacían por los recortes, decían, los recortes de la Comunidad de Madrid en materia universitaria, lo repetían. En fin, ¿por qué se habla de esto en los ámbitos universitarios? ¿Por qué no llega la cifra real? ¿Hasta qué punto están manipulados? Pues efectivamente, porque están total y absolutamente manipulados. Oyen unos eslóganes, son de determinada ideología política y siguen en ella. Nosotros, cada año, en la Comunidad de Madrid, incrementamos la aportación a las universidades hasta superar los 1.100 millones de euros. Cada año, más. Cada año, más. Este año, por ejemplo, hemos puesto un fondo, como la energía ha subido tanto, eso les afecta a las universidades. Les hemos puesto un fondo de 25 millones adicional para que no tengan el problema, para minimizar el problema de energía. ¿Tenemos presupuesto prorrogado? Pues a pesar de eso, hemos salvado esa partida de los 25 millones de euros. Otro ejemplo. El Gobierno, con las comunidades autónomas, acordó que se bajaran los grados y los másteres habitantes, las tasas que se pagan, en un 20 y en un 30%. Pero ese dinero, el Gobierno dijo, el Ministerio, que le importa tanto la financiación, dijo que él no ponía un duro. La Comunidad de Madrid este año pone 43 millones de euros para que los alumnos se beneficien y las familias de esa bajada de las tasas, pero que no sean perjudicadas las universidades. Por tanto, nosotros, año tras año, lo que hacemos es mejorar la financiación de las universidades. Pero eso es lo que me da pena. Esos alumnos, algunos inteligentes, como la alumna que ayer había obtenido la mejor nota, pero están adoctrinados de tal manera que no les importan las cifras, les importan solo ellos, oye nada, los recortes, los recortes, y los repiten como papagayos. Eso es lo triste. La universidad debe ser un lugar de ciencia, de innovación, de conocimiento y de debate, pero con datos, no por mantras políticos. Exactamente. Pues don Enrique Osorio, le agradecemos que haya estado con nosotros. Creemos que es importante que todos estos datos que usted nos ha dado se conozcan y que no se escuche solamente la versión de gente como la que se manifestó ayer en la universidad. Que no se quede en eso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.